Música El 17 de diciembre sale una colaboración El Grinch sale el 20 Osea mañana no sale nada De lo relevante que esperaría Entonces Mañana no es que me voy a levantar temprano Igual ahorita que me desocupe reviso bien Osea me desocupe en la partida Porque ya estoy en partida Y el otro se esta yendo a laboratorios lejanos Creo que esta cumpliendo las misiones de De Manales no lo culpo Que los puntos de experiencia ahorita Estan bien 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 pedorros Que duro No 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 Contratanla Vean que nadie sabe que se puede contratar bots Contratanla hija de tu perra madre No sabe que se puede contratar bots No sabe que se puede contratar bots Acá en Bastión Brutal es que en partida no han contratado a nadie No, no, no y 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